Hola, pues mi experiencia con El Burrito está contento. Primero, nos unió como familia. Es la primera lectura que hacemos, yo creo que de esta dinámica. Cada noche mis hijos me lo pedían porque está tan interesante el libro. Te atrapa completamente la lectura. Entonces, la leíamos, unos capítulos su papá, otros capítulos yo, pero todos al pendiente de qué era la siguiente aventura de El Burrito. Lo recomiendo muchísimo. El final está maravilloso. Cada capítulo, si no era llorar, era reír, era bailar, era alegrarse, pero nos dejó uno, una unión familiar bien bonita. Ya queremos el segundo libro. Y dos, los valores que le están inculcando a los niños, a los jóvenes, y sobre todo a los papás, que ningún otro libro nos lo ha dado. Muchas gracias, Rosy Odi, por esta maravillosa lectura. Gracias. Gracias.